... ...con buen ritmo avanzamos y recibimos como cada jueves... ...como suele ser tradición... ...a nuestro querido Almondróguez... ...está ya por aquí con nosotros... ...y en un instante... ...les saludamos en directo... ...las pinturajas de Almondróguez... ...ya saben... ...reflexiones... ...no sé cómo calificarlas... ...discursos... ...dissertaciones... ...o no, o nada... ...vale, como él dice... ...tontunas que quedan reflejadas en sus pinturajas... ...ilustramos la radio... ...el audio y la imagen... ...porque luego todo eso queda combinado... ...y está a su disposición... ...en el canal de YouTube de Almondróguez... ...de recibidos... ...pintando en la radio... ...pintando en la radio... ...sostrando el sonido... ...las pinturajas de Almondróguez... ...siempre dudo a la hora de definir lo que haces tú aquí... ...pero... ...yo no tengo ninguna duda... ...después de varios meses... ...ninguna duda... ...ningunita, ningunita... ...será reflexión... ...será discurso... ...no... ...yo te digo... ...ya te lo dije el otro día... ...no me pongas el listón muy alto... ...que uno se pega al patacazo... ...mejor decir las tontunas... ...y cuando hay algo reflexivo... ...que sea interesante... ...pues dices... ...que maravilla... ...parecía tontito... ...cuando le compramos... ...pero mira cómo ha mejorado con él... ...fíjate... ...hoy... ...quizás sirve para comparar... ...porque el otro día dijiste... ...voy a improvisar... ...quedó muy bien... ...¿tú crees? ...que maravilla... ...lo disfrutamos mucho... ...luego yo lo estuve escuchando... ...lo estuve viendo en internet... ...en tu canal... ...en Instagram... ...que también lo subes... ...todo, todo... ...vamos a recordar cómo encontrarte... ...simplemente como Almondroguet... ...ya te encontré... ...Almondroguet... ...no creo que haya nadie... ...que tenga ese mismo nombre... ...yo no tuve mucha visión... ...allá por los ochenta... ...en general no tienes mucha visión... ...no... ...y además de tu un ojo... ...peor que el otro... ...no tuve mucha visión en los ochenta... ...no sé de dónde viene Almondroguet... ...pero lo puse... ...no pensé en las redes... ...y entonces... ¿Qué me dices? ¿Que estaba cogido? No, 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 no... ...que quién carajo se acuerda... ...de cómo se escribe Almondroguet... ...he oído de todo... ...Mondroque... ...Almondrote... ...de todo... ...Almondroguet... ...no... ...no había una visión muy... ...iPad... ...queda muy bien... ...es rápido... ...se escucha... ...se memoriza... ...pero Almondroguet... ...Almondroguet... Bueno, pero te diferencia... ...no has encontrado a nadie... ...jamás... ...no, jamás... ...¿quién carajo iba a quererlo? ¿Quién va a usar a semejante? Decía que lo vamos a comparar... ...porque el otro día improvisabas... ...quedó muy bien... ...y hoy que te lo has preparado... ...hoy me lo he preparado un poquitillo más... ...igual no queda tan bien... ...ya... ...buena, qué marda... ...oye, por cierto... ...dímelo... ...uno se da cuenta de que... ...está empezando a triunfar en las redes... ...cuando tienes a alguien que te critica... ...ah, sí, ya has tenido un hater... ...bueno, no, esto no es un hater... ...con todas las de la ley... ...y con toda la razón del mundo... ...porque luego lo miré... ...claro, yo me paso en la sacrosanta Google... ...que es donde está toda la información veraz... ...contrastada... ...ah, y te corrigieron... ...sí... ...ah, bueno, eso está bien... ...el pipí de gato... ...sí... ...es fluorescente... ...igual que todos los pipís del mundo... ...bueno, pero tú no... ...de los mundos... ...sí, pero al afirmar que el pipí de gato es fluorescente... ...claro... ...no eliminaste la posibilidad de que el resto de ellos fuese fluorescente... ...pero qué hábil eres... ...estabas hablando de gatos... ...qué maravilla... ...cómo lo has solucionado... ...no del resto del mundo... ...claro, claro, yo... ...el pipí de gato es fluorescente... ...y, ¿vale? ...y... ...y... ...porque estoy acaso negando que los demás sean... ...efectivamente... ...pero qué hábil... ...bueno, pero aún así... ...desde aquí a este... ...a esta persona grandiosa, magnífica... ...que me vio en YouTube... ...y puso esa anotación... ...te reconozco... ...tenías parte de razón... ...claro... ...ahora mi amiguito... ...me ha ayudado... ...me ha echado una mano... ...elberto, que es tan buena persona... ...por cariño... ...gracias, gracias... ...eh, pero está muy bien que nos sigan... ...y que se den cuenta... ...claro, pues somos... ...somos... ...somos humanos... ...tubecios somos humanos... ...sí, ¿no? ...tú también... ...bueno... ...sí... ...bueno, mi madre tiene... ...bueno, yo tengo la teoría... ...que mi madre me encontró en un zoo... ...en un circo... ...y dijo... ...ay, pobrecita cosa, criatura... ...vamos a adoptarla... ...bueno... ...o sea que no se sabe cuál es... ...pero han hecho muy buen trabajo contigo... ...ah, parezco humano... ...parezco humano... ...hablo, ando, como... ...sobre todo como... ...si lo pareces... ...oye, que me estoy comiendo ya... ...venga, yo hoy que tienes tiempo de sobra... ...carajo, en vinagre... ...hoy vamos a... ...como el tema de hoy es el CGI... ...en la industria del cine... ...que no sabes lo que es... ...bueno, es que me sonaba lo del CSI... ...pero no tiene... ...no, CGI, CGI... ...sabes qué pasa... ...que como ahora todo va con acrónimos anglófonos... ...el CGI es... ...lo voy a leer porque no me acuerdo de cómo era... ...pues me dices a mí que sí lo sé, fíjate... ...las siglas de Computer Generated Imaginary... ...ah, vamos... ...cuando lo haces todo por ordenador... ...los aspectos especiales de ordenador de toda la vida de Christian Dior... ...vale... ...para que nos hagamos a la idea... ...así que vamos a enlazar y voy a empezar primero hablando de un segoviano... ...o una... ...bueno, segoviano no... ...es que yo creo que vamos a ir a hacer lo internacional... ...pero este es segoviano, ¿eh? Sí... ...personas que merecen la pena... ...ah... ...que merecen la pena para cualquier asunto... ...sí, gente interesante del mundo... ...que es bueno tenerlas al lado... ...sí, gente que merece la pena, que es interesante... ...así que me lo he apuntado, lo voy a leer... ...sí... ...David Pinillos... ...hombre... ...ah... ...claro, claro, claro... ...no he ido a tirar ahí... ...segoviano internacional... ...hombre que sí... ...voy a leerlo... ...cineasta... ...jegoviano... ...hay que decirlo así porque si somos segoviano... ...jegoviano... ...jegoviano... ...ganador del Goya... ...el mejor director Nobel por Bon Appetit... ...nominado al Goya... ...el mejor montaje de la película... ...gordos... ...es editor de cine... ...guionista... ...director de cine... ...ya lo he dicho, ¿no? Eso sí... ...director de cine, nuevamente... ...porque ha hecho varias películas... ...cada una es director... ...realizador de televisión... ...y entre su filmografía como director... ...guionista o editor... ...se encuentran... ...aparte de su premiedad Bon Appetit... ...es que siempre estoy metiendo idiomas... ...es que soy... ...es que eres muy bueno... ...es que soy una repanocha... ...te sorprendes a ti... ...podemos encontrar series y cortos como... ...Dolly... ...Gran Reserva... ...Belvet... ...Gordos... ...La habitación del niño... ...de películas para no dormir... ...que hubo una serie de películas... ...y entre otras cositas... ...fue nominado... ...bueno, perdón... ...nombrado hace poco como premio... ...Mata hombres de oro... ...en... ...Las Águedas de Zambramala... ...del 2024... ...así es... ...un gran... ...segoiano... ...un nombre... ...que ha pasado algunas veces por... ...y lo mejor de todo... ...se pueden orgullecer de que compartimos... ...eh... ...Instituto en el Andrés Laguna... ...ah sí... ...fuimos compañeros... ...sí... ...sí... ...bueno... ...más mi hermano y algunos amigos... ...yo le vi y dije... ...hola, ¿qué pasa? Te iba a decir... ...y él triunfó, fíjate... ...sí, triunfó... ...y yo estoy aquí... ...perdona... ...tampoco dice mucho de ti... ...entonces porque estoy aquí... ...en la radio... ...en las radio... ...pero no pasa nada... ...no me importa... ...sí que me saluda... ...cuando me ve... ...yo cuando hablo de ti... ...hablo como un triunfador amigo... ...sí... ...as triunfado... ...lo que pasa es que... ...te gusta que te dé... ...cana y lo... ...soy muy conocido en mi urbanización... ...cuando entras y sales te saludan... ...sí, pero porque estoy yo solo... ...ya... ...me conocen... ...el gato... ...me conoce el perro... ...mi mujer... ...el gato ten cuidado porque... ...sus micciones... ...son... ...que no te lo hagan los zapatos... ...porque luego así... ...llamándola... ...no, no, no, no... ...claro, claro... ...si entro en una discoteca... ...con luz ultravioleta... ...claro... ...que también es... ...pero ya tengo una edad que ya... ...de las discotecas... ...y nunca me gustaron antes... ...ahora menos aún... ...vamos con ello... ...David Pinillos... ...le tenemos aquí... ...bien... ...CGI... ...CGI... ...para bien o para mal... ...uy, este no es el rotulador... ...coge... ...porque en este momento... ...comienza la ilustración también... ...me pongo la gabardinilla... ...vamos ahí... ...de Almondróquez... ...y empezamos a darle cara... ...¿cómo situamos a David Pinillos... ...en este punto del que nos vas a hablar? ...hombre... ...el CGI en el cine... ...David Pinillos... ...cine... ...que bien hilado... ...que maravilla... ...que portento... ...vamos con ello... ...hoy quiero tomármelo con calma... ...porque las últimas veces que he venido... ...al final he lanzado mi apoteósico... ...y tremendamente bien estructurado speech... ...a la velocidad con la que un político... ...mete mano en las mordidas urbanísticas... ...y por desgracia... ...mi dicción dista mucho... ...de la perfección de mi cincelado... ...y apolíneo cuerpo... ...por dicha premura... ...verbo reír... ...¿qué estabas haciendo? ...no, a la cámara... ...estaba mirando si... ...estabas grabando... ...claro, es que estamos... ...estamos grabando esta sección... ...para que luego la vean ustedes en YouTube... ...en YouTube... ...en YouTube... ...y YouTube... ...gracias por el apunte... ...idiomático... ...esa corrección... ...no, y estaba haciendo... ...bueno... ...estaba apostillando a la imagen... ...a lo que tú deseas... ...qué golfo... ...vale, sigue, nada... ...vamos con ello... ...sí... ...seguimos... ...pero... ...ya sabes que antes de... ...añusgaros con este torrente... ...de datos y sabiduría... ...que despliego cada jueves... ...a través de las ondas radiofónica... ...vamos a aclarar que... ...sabas por dónde vamos, ¿no? ...ya... ...chan, chan, chan... ...hay dos tipos de personas... ...no... ...el mundo... ...se divide en dos tipos... ...de personas... ...las que no conciben ir a una sesión de cine... ...sin comer palomitas, nachos, regalines y chocolatinas... ...y las almas puras... ...que no... ...antes de que me respondas... ...vamos a introducir unos cuantos datos... ...que para nada pretenden influir en tu respuesta... ...me has pillado justo comiendo ahora mismo palo... ...palominas... ...sí, sí... ...bien, vamos a dar unos cuantos datitos... ...sí, amiguitos... ...todos, todas y todes... ...entre la plétera de humanos que adoramos... ...la obra indirecta de nuestro querido Dios... ...un diesel barbudo... ...Dios, contador de historias que a través de las filminas... ...en movimiento o cine... ...para los profanos... ...nos regaló a la humanidad... ...ese don... ...fílmico... ...existe una fina línea en la que unos disfrutan de las obras del celuloye... ...atiborrandose como bestias de palominas masticadas... ...como si no poseyeran labios... ...y de este modo... ...compartir sin preguntar... ...tan siquiera... ...si el resto de público desea disfrutar del crunchy... ...crunchy con doblis o round THX... ...que proporcionan sus mandíbulas... ...aparte del... ...crasca-rasca... ...ahí está, ahí está, viene y me posee... ...de las bolsas de gusanitos, nachos, trisquis... ...y demás frituras con aceite de palma... ...que los fabricantes decidieron guardar en silenciosas... ...y aquí hago notar... ...para los que nos escuchan que... ...abro y cierro comillas cuando digo silenciosas... ...para denotar el sarcasmo... ...cuando hacen el gesto de abrir y cerrar... ...las bolsas... ...de los aperitivos... ...ay... ...y después... ...hoy me lo estás poniendo fácil... ...muy bien, muy bien, vamos a ver por dónde tiras... ...si te tengo que retirar la palabra, no... ...y después, como viene siendo costumbre... ...está la gente de bien... ...la que desea disfrutar de los matices sonoros... ...que aquel director de sonido... ...soñó en su infancia dirigir... ...con increíble maestría y arte sin igual... ...a un pequeño pero apasionado grupo... ...de técnicos de sonidos... ...formados... ...en años de experiencia y sabiduría... ...para delitarnos con toda la gama acústica... ...que estuviera a su alcance... ...para hacernos disfrutar... ...al menos... ...durante dos miseras horas... ...en la sala de cine... ...pero que tristemente se ven obligados... ...por los Firabrás... ...de la aberración gastronómica cinéfila... ...a cometer... ...y... ...al comer... ...dichos snacks... ...para mitigar... ...sus pabellones auditivos... ...tamaña crueldad... ...por el trabajo de los cineastas... ...con esto que digo... ...que hasta yo tengo que comer... ...para poder mitigar... ...ese show round... ...que viene por todos los francos... ...para incorporarte a toda la banda sonora... ...claro... ...de apoyo a la película... ...como... ...yo reconozco que como palominas... ...pero lo hago solamente... ...para que mi crunchy crunchy... ...mitigue los crunchy crunches... ...de alrededor... ...me suena excusa... ...jamás... ...no... ...jamás... ...cuando yo voy al cine... ...que muchas veces voy en días ahí... ...rarunos... ...cuando ya ha pasado la plétora de... ...explosión... ...de la fama del estreno... ...y a lo mejor estoy solo en la sala... ...no como nada... ...si no hay nadie acompañado... ...ya no comes nada... ...nada... ...para qué... ...yo quiero escuchar la musiquilla... ...así que... ...respóndeme amiguito... ...para que todos los amigos de las ondas... ...sepan con quién estamos tratando... ...crunchy crunchy... ...o no crunchy crunchy... ...te voy a dar una satisfacción... ...no crunchy crunchy... ...ni glup glup glup... ...pero qué bien me caes... ...ni bebo ni como durante la película... ...muy bien... ...y ni siquiera me duermo... ...fíjate... ...la disfruto... ...al máximo... ...sí señor... ...cuánto me gustas... ...me voy a rapar el pelo... ...para parecerme a ti... ...y te diría que... ...bueno sí... ...si lo tengo muy pegado... ...me molesta que estén comiendo... ...pero si no me extraigo de alguna manera... ...yo no soy capaz... ...yo no soy capataz... ...dios mío... ...lo que pasa es que hay ejemplos muy exagerados... ...también es verdad... ...no es comerte unas palomitas... ...como dices tú... ...no, no, no, no... ...palominas no... ...no, no es... ...constantemente... ...no cierran la boca... ...es como... ...es como si tú... ...ves esos monstruitos que hay en las pelis... ...que... ...los zombies... ...los zombies de Walking Dead... ...que van sin labios... ...que van sin labios... ...pues parece que le están masticando así... ...y cierran los puñeteros labios... ...ay... ...ahí es cuando pienso... ...ojalá pudiera ser Hulk... ...o mejor Superman... ...y eliminara mis códigos morales... ...y entonces arremetería con toda la fuerza del universo... ...pero... ...como soy un pobre y triste humano... ...no lo hago... ...muy humano, por cierto... ...bueno... ...vamos a darle caña... ...sí, dale, dale... ...bien, te perdono... ...ya estás muy bien... ...estás muy bien... ...venga... ...vamos con el tema que nos ocupa hoy... ...que es el CGI... ...o para bien o para mal... ...no contestes... ...que vamos con los datitos... ...y la información... ...para poder hablar con rigor... ...ya sabéis que toca aportar unos cuantos datitos... ...que siempre viene bien conocer... ...si bien podríamos pensar... ...que el CGI forma parte... ...de la modernidad cineística... ...¿verdad que sí? ...tú piensas... ...esto es algo de ahora... ...¿no? ...esto es muy modelno... ...pues no... ...porque no podemos estar... ...más equivocados... ...mis queridos radio oyentes... ...y youtubenses... ...porque... ...fue a finales de los años 50... ...cuando el gran genio gordito... ...y obsesionado con las rubias... ...utilizando el GCI... ...el CGI... ...en los títulos de crédito... ...de su película... ...Vártigo... ...del habilidos a mano de John White... ...en la animación... ...y Saúl Bass... ...en el diseño... ...fue en los 50... ...amiguito... ...Hishcock... ...sí... ...Hickkot... ...Hickkot... ...Hishcock... ...Hickkot... ...Hickkot... ...bueno... ...ese... ...ese... ...gordito... ...que... ...era muy buen cineasta... ...pero era un piecita... ...eh... ...hue un pieza... ...sí... ...sí... ...pero si hablamos de incluir CGI... ...de un cuerpo humano... ...debemos adelantarnos un poquito más... ...a los 80... ...con Looker... ...el secreto de la pirámide... ...o mi adorada Tron... ...con un total de 15 minutos... ...de secuencias generadas por el ordenador... ...ahí de Tron... ...me acuerdo... ...la videoestreno... ...fíjate... ...y no lo... ...no... ...le eliminaron de los Oscars... ...eh... ...iba a estar nominado o algo así... ...porque decían... ...no... ...esto no puede ser... ...esto está hecho de otra manera... ...no sé... ...algo ocurrió... ...no me acuerdo exactamente qué... ...dato que no aporto... ...que no... ...no introduzco... ...y no... ...y no tiene... ...y ya está... ...sí, ahí está... ...no se tiene... ...pero ahí... ...búsquenlo ustedes en los internete... ...ahí... ...pero lo poco gusta... ...y lo mucho cansa... ...y eso es lo que precisamente... ...comenzó a ocurrir... ...cuando el Mr. X-Ray Midas de Hollywood... ...Steven Sperber... ...nos regaló los ojitos... ...a una generación de humanos criados... ...con el Stove Motion... ...de gigantescas lagartijas... ...tiene rebillos... ...cuando pudimos ver por primera vez... ...a un tiranosaurio... ...de verdad... ...no... ...ay, sí señor... ...me acuerdo de la primera, sí... ...yo también me acuerdo... ...tengo memorias... ...ese impacto... ...y gran éxito... ...llevó a la maquinaria del celuloide... ...a intentar replicar... ...cada vez con menos tacto y sabiduría... ...atiborrándonos... ...de películas con personajes en 3D... ...cada vez menos creíbles... ...e innecesarios... ...¿dónde queda la magia de Frank Oz... ...cuando magistralmente... ...hacía vivo al maestro Yoda... ...con sus frases... ...en locuelo desorden... ...¿cómo puede ser que... ...pase de andar con bastón... ...a saltar dando pingoletas... ...como un chihuahua espídico... ...puesto hasta las cejas de anfetas... ...¿quién se lo cree? ...¡NADIE! ...me sacó de la película... ...eso es una maldad... ...Yoda no podía dar esas pingoletas... ...¿acaso era necesario... ...el no bigote de Henry Cavill... ...en la Liga de la Justicia... ...¿era necesario... ...Jar Jar Pinks... ...señor Lucas... ...¿o el infame bebé... ...de la saga... ...Escrúpulo... ...¿eran necesarios... ...NOL? Pero sigamos... ...amiguitos... ...porque Light and Magic... ...nos proporcionó muchas alegrías... ...pero también destaparon... ...la caja de Pandora del mal gusto... ...y peor criterio... ...haciendo cada vez menos creíbles... ...las acciones de las películas fantasiosas... ...como Fast and Furious... ...y sí... ...adoradores de la saga... ...de la versión con esteroides... ...de la película Cars de Disney... ...pues catalogó... ...en el género de fantasía... ...a Fast and Furious... ...porque... ...pasarse las leyes de la física... ...con saltos de un rascacielo a otro... ...y luego a otro... ...y luego a otro... ...con un coche... ...o destruir una estación espacial... ...con un automóvil... ...customizado en un plis... ...conducido por dos tipos... ...vestidos con traje de buzo... ...de baño... ...de año... ...distan mucho de ser... ...verosímiles... ...y ahí está la clave... ...verosimilitud... ...a ver cómo lo dices tú... ...verosimil... ...ver... ...ah... ...ya has introducido la... ...verosimilitud... ...con V... ...verosimilitud... ...pero no, no hay que decirlo... ...hay que decirlo como ve... ...lo correcto es... ...verosimilitud... ...dute... ...dute... ...claro, ya que hablas en idiomas... ...pues yo le pongo... ...verosimilitud... ...dute... ...similitud... ...como Madrid... ...madrid... ...uy... ...madrid... ...digo con J... ...con Z... te ha traicionado algo se te está pegando algo del tonto por desgracia para ti me llevas al límite yo sé que tú te ganas la vida con las cosas que dices con estas cosas serias lastimilla, vamos con ello seguimos y esa, amiguito, es la clave simpáticos oyentes, la verosimilitud es verosímil que Superman vuele porque así lo marcaron en el proceso narrativo de la peli pero no que de pronto el hombre de acero se quite una chistera y saque un dragón de 60 metros bebiendo cerveza tímida ¿verdad que no? es la verosimilitud nos lo creemos claro, es algo que pienso que se perdió por el camino del todo vale y que nace y que hace que nada valga y que cree hastío porque al final llega un momento en que dice bueno, pues si puedes saltar de un edificio a otro ¿por qué no va a hacer esto? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿y por qué no? no las cosas tienen que ser verosímiles y esto es algo que Don Tom Cruise esa bestia parda del cine entendió perfectamente cuando a las órdenes de JJ Abrams dejó atrás las pingoletas imposibles de las motos de Misión Imposible 2 aquí, claro, no me ven pero estoy poniendo cara de asco sí, pero le pueden ver luego ustedes sí, pero de todos modos pudo hacer el ruido de una arcada eso es lo que te ocurre sí, Misión Imposible 2 Dios no, no lo trago en concreto la 2 la 2 la 2 o sea, una rueda de una moto que en un plano se ve que es rueda de carretera esa misma moto dos segundos después en los 28 planos que han metido entre medias en el montaje aparece con unos tacos gordos como patatas se vio el truco sí y claro, de repente esos caballitos con la rueda delantera mientras están pegando un tiro se hacen un canuto o sea, no puedes hacer todo eso eso es imposible llega un momento que por mucho que te metas en la fantasía pero cuando ves a este hombre eso te lo crees va con un cable seguro pero está ahí tú dices que eso sí que mola hombre coño y sí amiguitines es mucho más emocionante ver cómo persigue a Henry Jones Jr. una bola gigante dentro de una cueva una piedra gigantesca dentro de una cueva que el combate a espada subidos en dos jeeps al borde de un acantilado en la también infame Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal qué bueno también no te gusta nada Dios qué arcadas me dan qué exigente sí porque es más emocionante ver cómo se le distorsiona el botox en la jeta del señor Cruise con las 8G del caza que simula pilotar que la lucha con el gigantesco escorpión con una cosa llamada cara que finge el rostro de The Rock en la película The Mummy Returns muy interesante muy el retorno de la momia el retorno de la momia sí ay perdona claro es que el bilingüismo qué lástima los que sois de la radio lo digo porque no pienses que todos somos como tú sí por suerte así que amiguitos tened en cuenta una cosa tener el pincel de Picasso no te convierte en artista al igual que tener la tecnología CGI no te hace un buen cineasta y menos aún te obliga a usarla para todo así que ahora amiguitos conclusión CGI sí o CGI no tengo que decirlo hombre que sí CGI sí con matices o sin matices no sin matices no lo voy a poner Dios tú con matices sí por supuesto con matices claro que sí no no voy a decir matices CGI sí utilizándolo como se debe y bien bien bueno es un matiz bueno es que la cuestión es si no lo sabes utilizar no lo utilices claro cuando la historia lo requiera requiere la historia ese CGI pues úsalo y no lo requiere no metas a Jar Jar Binks por el amor de Jesus Christ está estamos de acuerdo por una sí que por cierto el pobre actor que hizo me contratan como actor me ponen un pirulo aquí enorme en la cabeza para que la gente vea dónde estaría la cara de Jar Jar Binks y la gente odiaba tanto ese personaje odia tanto ese personaje que el pobre hombre acabó en depresión ¿ah sí? sí, sí, sí luego para intentar mitigar un poquito la mierda de vida que se había convertido su vida le introdujeron como un actor más en no sé si fue la última de Star Wars o en la serie de yo qué sé una cosa de estas así así que sí, lo pasó mal hoy no has tenido que correr tanto ¿te das cuenta? no hoy incluso me sobran ¿cuánto? has disfrutado ¿cuánto me sobran? 30 segundos 30 segundos bueno pues amiguitos todos disfrutad de la Semana Santa aunque haya frío nieve o llueva y disfrutad también de las ilustraciones ya has terminado fírmala por favor esté firmada los originales los tenemos nosotros aquí pero ustedes pueden ver la ilustración que acaba de salir después de de esta disertación de discurso reflexión siempre las escucho digo a ver si hoy averiguo lo que es pero no bueno no pongamos tanta profundidad de las tontunas que quedan reflejadas en la maravillosa pluma y capacidad artística de nuestro querido Almondróvez gracias te queremos por lo querido cuídate siempre venga hasta la vuelta ¡Gracias!